Vamos a la gloria, a adorar a Dios, juntos le haremos alabanzas al Señor Jesús. Y cantaremos la viva voz, que Él ha hecho todo, es Dios de la creación, y pudo crearnos desantes a Él, con amor, con poder, nos creó. Dios Jesús. Dios Jesús. Dios Jesús. Le haremos alabanzas al Señor Jesús. Y cantaremos la viva voz, que Él ha hecho todo, es Dios de la creación, y pudo crearnos desantes a Él, con amor, con poder, nos creó. Dios Jesús. 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 Gracias.